Música Tú ya no sabes querer, tú ya no sabes amar Yo quisiera que tu amor sea solo para mí Tú ya no sabes querer, tú ya no sabes amar Yo quisiera que tu amor sea solo para mí Un día recordarás, llongueñita de mi amor Alegro que te ha querido y nunca te olvidarás Un día recordarás, llongueñita de mi amor Alegro que te ha querido y nunca te olvidarás Si de borracho mi amor, todo entero te lo di Ahora de sano te pido que vuelvas con mi querer Si de borracho mi amor, todo entero te lo di Ahora de sano te pido que vuelvas con mi querer Un día recordarás, llongueñita de mi amor Al negro que te ha querido y nunca te olvidarás Un día recordarás, llongueñita de mi amor Al negro que te ha querido y nunca te olvidarás Si de borracho mi amor, todo entero te lo di Ahora de sano te pido que vuelvas con mi querer Si de borracho mi amor, todo entero te lo di Ahora de sano te pido que vuelvas con mi querer Ahora de sano te pido que vuelvas con mi querer Ahora de sano te pido que vuelvas con mi querer Ahora de sano te pido que vuelvas con mi querer Ahora de sano te pido que vuelvas con mi querer Gracias.